The New York Times reveló que el primer desvío del desaparecido Boeing 777-200 de Malaysia Airlines desde su trayectoria prevista, hacia el oeste y se llevó a cabo a través de un sistema informático programado por alguien en la cabina del avión. El diario informó, citando a varios altos cargos estadounidenses, que la persona que se encontraba en la cabina de la aeronave estaba bien informada acerca de los sistemas del avión. En lugar de operar manualmente los controles de la nave, el que alteró la trayectoria del vuelo MH370 pulsó 7 u 8 teclas en el ordenador ubicado entre el capitán y el copiloto. Este ordenador, o el sistema de gestión de vuelo, orienta el avión de punto a punto según el plan del vuelo presentado antes del despegue. No está claro, no obstante, si la trayectoria del Boeing 777-200 fue reprogramada antes o después de despegar. El hecho de que el desvío fuera programado mediante el ordenador ha reforzado la teoría de que el avión fue desviado deliberadamente y también ha llevado a centrar la investigación en el capitán de la aeronave y el copiloto.